Con mi voz he construido puentes de corazón a corazón, he dado valor a mis deseos y he dado valor a quien lo necesita, he cruzado fronteras, he dejado salir mis emociones y también he conmovido, con mi voz sostuve y con ella también he dado libertad, con mi voz creo en mí y también creo lo que quiero, por ella vivo, cuando conoces el poder de tu voz creas con ella, úsala para descubrir sobre ti mismo, escúchate, úsala para expresarte, sé tu verdad, úsala para embellecer este mundo, disfruta, úsala para dar amor, conecta, úsala para diseñar lo que deseas, crea, resignifica y construye con ella tu realidad. Gracias por ver el video.